Shia Obsidian ya está dentro del juego, pero recuerden, este no es desbloqueable todavía, probablemente sea desbloqueable hasta febrero. Pero bueno, hoy vamos a farmearlo para poder sacar sus cartas, que yo creo que muchos van a querer, por lo menos el monstruo SR, que va a ser importante para la estrategia de los Ray Raptors, los Asaltarropas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos de lleno a lo que son los decks de farmeo. Primero que nada, el deck de Yu-Bel no es tan recomendable ahorita por el hecho de que no tenemos a Yu-Bel, entonces no aseguramos empezar con Yu-Bel. Pero para la próxima vez que salga el evento y que ya sea de portal Shia Obsidian, Kurosaki Shun, ahora sí, ya este deck sería de los más recomendables. Pero por lo pronto, te recomiendo por lo menos tener dos cartas buscadoras de Yu-Bel. Cualquier carta que pueda buscar a Yu-Bel, muy importante tenerlas. Entonces los ejemplos más genéricos son estos dos, porque también te pueden sacar cualquier otra cosa que pueda destruir a Yu-Bel. Entonces el objetivo es, primero tener un Yu-Bel y tener otra carta destructiva, ya sea Jackshack que te lo destruyen, esta que puede buscar el campo o el mismo campo que puede destruir a Yu-Bel para sacar un Jackshack. Y ya una vez que se destruye Yu-Bel, ahora sí, cae el segundo Yu-Bel. Y ya una vez que está en el campo, pues nada más es esperar hasta que termine los turnos. Seguramente estarán viendo la repetición en la parte derecha de la pantalla. Y bueno, terminamos de explicar el deck. Tenemos triple Yu-Bel última forma. ¿Por qué triple? Si nada más con dos es suficiente. Por si necesitamos invocar a uno, por si nos destruyen. Ahorita voy a decir con qué nos podría destruir. Entonces ya con esto aseguramos tener dos Yu-Bel después y poder tener suficiente ataque para poderlo eliminar. Gracias al dragón de montaje, el cual vas a descartar todos tus Yu-Bel últimas formas. Y ya luego con el espía de Shien, bueno, primero usas carga de ataque que te va a boostear el ataque de tu dragón de montaje. Y luego usas el espía de Shien para darle al dragón de montaje. Ahora sí, cambias un campo por otro. Y el mismo campo te va a destruir a tu segundo Yu-Bel para sacar el tercer Yu-Bel. Entonces, ¿cuál es el monstruo que nos preocupa? El único es el de rango 5, el Blaze Falcon. Y lo bueno de Kurosaki Shun es que no tiene ninguna rank up. Por lo tanto, la única manera de invocarlo es que se invoque al Mimikry. Uno que puede subir en uno el nivel de todos los monstruos. Pero aparte también tendría que sacar otros dos monstruos que se pudieran invocar de manera especial. O que ellos puedan invocar a alguien de manera especial. Como por ejemplo el SR que está dando ahorita del evento. Pero sí, mínimo un monstruo tiene que invocarse de manera especial para poder hacer el combo. Y poderte invocar al Blaze Falcon. Entonces, es muy difícil. E incluso en la repetición van a ver que tuvo la oportunidad de hacerlo. Y que con eso me hubiera ganado. Pero decide no hacerlo. Entonces, muy probablemente la misma computadora como que diga es muy costoso para lo que es. Entonces, mejor no. Pero de todas maneras, por si las moscas, le estoy dejando otro Yuvel. Tercera forma, por si nos llegan a destruir al segundo Yuvel. Y bueno, la otra forma en la que nos puede ganar es precisamente lo que me pasó a mí en mi primer duelo. El duelo que están viendo. Que es que justamente en el turno final te invoque a tres monstruos y no haga ningún exil. Entonces, te deja tres monstruos y que no puedas ponerle el dragón de montaje en su campo. Si es así, simplemente invoca al dragón de montaje con todo lo posible. Aumenta el ataque y atáquele a uno de sus monstruos. Es lo bueno, que siempre va a dejar a un monstruo en modo ataque. Ya con ese ataque, tal vez no saques todos tus puntos. Pero, por lo menos le sacaste una muy buena cantidad. Por lo menos no fue un farmeo perdido. Y bueno, ya mencioné que la habilidad es carga de ataque. Pero esto más que nada es por si pasa esa situación. Si no, la verdad es que con los mismos Yuvel vas a tener más de 10.000 de ataque. Ya que vas a tener que 34 niveles por 3 son más de 10.000. Entonces sí, no es necesario cargar de ataque. Si quieren cambiarlo por cualquier otra cosa, lo pueden hacer. Pueden poner un aumento de vida alfa. Lo que ustedes deseen. Cargar de ataque únicamente es para esa situación que mostré. Segundo deck, el deck de Luna Luz. También muy bueno. Ya que pues uno no puede ser seleccionado. Y otro no puede ser destruido en batalla. Por lo tanto, pues prácticamente son ambos muy buenos monstruos para poder sacar. Ya la única complicación es sacar la fusión. Entonces, pueden usar Maestro de Fusión para poder sacar fácilmente tu carta de fusión. Una poli por ahí. Pero siento que igual no es tan necesario. Entonces, el deck contiene una Marta para que puede buscar la fusión precisamente. Tres de la Mariposa que también te puede boostar ataque para el turno final en todo caso. Dos de la Pájara Esmeralda para poder acelerar un poco el deck. Esto para poder reducir ataque a cero. Triple Conejita. Cartas para buscar. Si tienen Tenki es muy bueno, muy recomendable. Pueden quitar una de las Conejitas para poner un tercer Tenki. Mucho mejor. Triple Fusión para hacer la fusión. Y en caso de que no tengan Triple Tenki, también está de opción el Baile de Reencarnación. Pueden destruir los Tenkis por esta carta. Y así, cuando te destruyen un monstruo, sacas otras dos cartas. Te sirve para buscar también. Por supuesto, muy lento. Entonces, de preferencia Tenki. Vale, y para turno final, simplemente vas a tener dos fusiones o incluso tres. Y ya con eso será más que suficiente para invocar a Vasallo. Ponerle un solo ataque unido. Y ponerle pasaje secreto a los tesoros. Para que pueda atacar directamente. Ya que siempre va a estar poniendo sus monstruos en modo de defensa. En caso de que te haga falta un poco de ataque. Recuerda, si tienes este en el cementerio. Puedes desterrarla para aumentar 3000 a uno de tus monstruos. Y también la mariposa aumenta 1000 de ataque. Y listo. Easy peasy el farmeo. Y bueno, ahorita voy a estar mostrando otros tres decks. Espero que estos me hacen falta probar a ver si realmente funcionan. Pero en teoría, debido a que nada más tiene una carta para poder destruir. Pues en teoría casi todos los decks van a poder funcionar. Entonces, incluso este va a ser muy bueno. Porque si ya sacaste la carta de barrera espiritual. Aunque te ataque directamente. No vas a recibir ningún daño. Pues en teoría también es un muy buen deck. Simplemente es invocar claudianos. Tener cartas para no recibir ningún daño. Y ir a aumentar tus puntos de vida. Para que el turno final. Sacrifiques triple claudiano. Invoques al darón al lado de Ra. Y le ataques a cualquiera de sus monstruos. Y GG's. Arobrus también puede ser una muy buena opción. Ya que fácilmente sacas a tus monstruos. Fácilmente aumentas puntos de vida. Y al final usas igual el dragón al lado de Ra. Con un poco de busteo. Y para poder hacer daño de penetración. Pero igual hace falta probarlo. Pero de todas maneras, casi siempre este deck funciona. Y por último. Como dije, en teoría debería de funcionar. La habilidad de constructor de laberinto. Nos pone un monstruo de 3000 de defensa. El cual en teoría no puede pasar. A menos que tenga muy poca vida. Pero pues no le vamos a estar reduciendo nada de vida. Ya con eso podemos aguantar. Y todo nuestro deck es creado para poder robar. Legado de Yata. Buena Admin. Jarras de Codicia. Igual aquí me hace falta una jarra. Incluso los dragones del trueno. Se pueden descartar para sacar otros dos. Este también se descarta para sacar otros. Y ya con eso. Turno final. Le cambias la defensa a tu laberinto. Para que tenga 3000 de ataque. Invocamos de manera especial a este wey. Desterrando estos dos weyes. Invocamos de manera normal a este. Y le ponemos doble ataque unido. Con pasaje. Para que pueda atacar directamente. Igual. Si no quieren poner a este wey. Porque no lo han podido farnear de Mokuba. No se preocupen. Pueden poner una polimerización. Y ya con eso pueden sacar el dragón de cabezas gemelas. Nada más recuerden. Que necesitan tener los dos monstruos. Dos copias de este wey. En la mano. Y listo. Como dije. Voy a estar probando los decks durante todo el día. Ya que tenga las repeticiones que funcionan. Se las pongo dentro de un comentario fijado. También si hay algún deck que necesite alguna mejora. Se lo pongo. Y si hay algún deck que de plano no sirva. También se los voy a poner en ese comentario. Así que esténse atentos al video. Durante el día de hoy y mañana. Para que les ponga la confirmación. E igual si ustedes tienen alguna idea de farmeos. También lo pueden dejar en los comentarios. Y también lo probamos por ahí. Pero bueno. Eso era todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les gustó. Si les sirvió de mucho este deck. Apoyan mucho al canal. Y también. Compartan con sus amigos. Para que sepan cómo farmearse al personaje. Cómo farmearlo de una manera free to play. También suscríbanse al canal si no lo han hecho. Para no perderse de más videitos. Más farmeos. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!